Los dos incendios que ha sufrido el Parque Natural de la Sierra Calderona este invierno han puesto de manifiesto dos grandes deficiencias en cuanto a prevención y extinción de incendios. Por una parte, solamente hay unidades de vigilancia distribuidas por el territorio durante ocho meses al año. Por tanto, es imprescindible que de noviembre a febrero también haya vigilancia sobre el terreno, como han puesto de manifiesto estos incendios. Por otra parte, hay que recuperar el número de brigadas de extinción de refuerzo que se contrataban durante la primera década de los años 2000 y fueron drásticamente reducidas en 2011 para que la actuación sea rápida en caso de un conato de incendio. Por tanto, hemos presentado una proposición no de ley para instar al Consejo a que, por una parte, contrate las unidades de vigilancia forestal durante todo el año y, por otra, recupere el número adecuado de brigadas de extinción de refuerzo que se contrataban en primavera y verano y que estaban distribuidas por todo el territorio.